Se está reportando por parte de las autoridades en la península de Crimea acciones contra su infraestructura con un misil guiado a lado antiaéreo. Según lo ha comentado el Ministerio de la Defensa de Rusia, los sistemas de defensa antiaérea rusos apostados en Crimea alcanzaron dos misiles que fueron neutralizados antes de que llegaran a su objetivo, que era el puente de Kersh. Según el balance, no se reportan daños ni pérdidas ni personas lesionadas. Mientras tanto, se divulgaron imágenes y videos que muestran humo cerca del puente. El asesor del jefe de la República de Crimea, Oleg Krukchop, señaló que los servicios especiales crearon una cortina de humo en la zona, agregando que el tránsito por el puente se reanudaría en breve. Casi dos horas después, Axionov indicó que un misil más fue derribado en la zona. Las cosas están complicadas para la federación según algunos corresponsales de guerra que acompañan al ejército ruso. Estamos hablando que en la zona de Ubledar, las tropas AFU, luego de el lanzamiento de artillería pesada, lograron entrar en la aldea de Urushain. Según lo dice el comunicado del diario militar había punto pro, las tropas rusas no pudieron mantener sus posiciones, replegándose en las unidades rusas a las zonas donde pudieran tener una mejor defensa ante el avance del ejército ucraniano y para frenar el intento, lanzando arremetidas aéreas contra asentamientos donde se encontraron las unidades militares ucranianas. En particular, se conoce de la respuesta rusa a asentamientos como Blagodagnoia, Bolsaya, Novosyolka, Solotay en Niva. Están siendo afectadas por el fuego pesado. También se dirigen a las posiciones de Prechistovka, Bogoyamlepka, Ugedar y Bodianin. Se expresa por parte de los analistas que el perder el control de esta zona sobre Urushaini brindaría la oportunidad a las AFU de alcanzar las líneas de defensa claves del ejército ruso. Hasta la hora que estamos haciendo el video, se habla del lanzamiento de misiles contra otras tropas asentadas cerca de Ubledar. De otro lado, el Ministerio de la Defensa ruso ha publicado que 29 drones ucranianos fueron derribados en las últimas horas. Precisamente el sábado, el servicio de prensa del Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa informó sobre las últimas operaciones militares como parte de la última jornada de acciones en curso. Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 29 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, como se indica en el comunicado oficial, los incidentes ocurrieron en las áreas de los asentamientos de Plonstanka, de la República Popular de Luján, Belogorovka, Prozkoye, de la República Popular de Donetsk, Ulyamnipka, Osherevvatoye, de la región de Saporoshi, Prozkoye, en la región de Kherson y sobre el Mar Negro. En total, según la cartera rusa, desde el comienzo de la operación, las Fuerzas Armadas rusas han destruido 458 aviones militares, 245 helicópteros, 5.863 vehículos aéreos no tripulados, 429 sistemas de misiles antiaéreos, 11 tanques y otros blindados de combate, 29 vehículos de combate, lanzacohetes múltiples, 144 piezas de artillería y de campaña y morteros, 5.853 unidades de vehículos militares especiales de sus líneas adversarias. Por su parte, Wargonzo está informando en las últimas horas que tropas ucranianas avanzan en la zona de Rabotino, superando campos minados. Las Fuerzas Armadas AFU han intensificado su lucha en el área de Sherevyanok. Con el apoyo de artillería, las tropas del ejército de Senesky intentaron reanudar las operaciones de contraofensiva. Según los datos preliminares, las acciones no provocaron un cambio en el frente. Sin embargo, los corresponsales del proyecto Wargonzo dicen que en el área de Rabotino, las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron éxito parcial. El ejército pudo avanzar a cierta distancia llamada la zona gris. Se observa que el uso de los blindados por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede indicar la superación de los campos de minas creados por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En respuesta al aumento de las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas utilizaron artillería y arremetieron contra posiciones ucranianas en asentamientos incluidos Plavnik, Kenmezkoye, Piatikati, Malaya, Tomshaka, Guli, Aipole, Krasnoye y Olgoskoye. El avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque sea parcial, a través de los campos minados se crea una advertencia de acercarse a la línea clave de la defensa rusa, lo que complicaría, según los expertos del diario, enormemente la situación. Alrededor de 900 infantes de marina ucranianos estarían regresando a casa después de ser entrenados por los militares de la Navy Royal y los comandos del Ejército del Reino Unido como parte de un programa de seis meses, dijo el viernes el Ministerio de la Defensa del Reino Unido en un comunicado. El entrenamiento impartido por comandos británicos de élite ayudará a Ucrania a desarrollar su propia fuerza marina distintiva y la hará más formidable en la lucha alrededor de los cuerpos de agua, dijo el Ministerio de la Defensa del Reino Unido. El presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, anunció en mayo que los infantes de marina de su ejército se convertirían en una rama militar independiente y que ampliaría el nuevo cuerpo de la Marina de Ucrania. Por otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia, a cargo de Sergei Choigú, estuvo inspeccionando las guarniciones de la flota del norte rusa que se encuentra en la zona del Ártico, comunicó este sábado el Ministerio de la Defensa. Informó la cartera que Choigú inspeccionó la organización de actividades oficiales y la realización de las tareas de las unidades militares que están desplegadas en el archipiélago de Nueva Sembla, incluida la preparación para acciones de protección y de defensa de objetos de mayor importancia. El Ministerio de la Defensa ruso y el jefe de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, Alexei Lishakov, sobrevolaron las instalaciones del polígono central en el que se realiza la preparación y el ensayo de armas y equipo militar. De otro lado, se conocen hace últimas horas que un caza sub-30 de la federación se estrelló este sábado, mientras estaba realizando un vuelo de entrenamiento en la provincia rusa de Kaliningrado. Informó el servicio de prensa del Distrito Militar Occidental. Los pilotos del avión perdieron la vida. Se informa que el caza volaba sin munición. Según datos preliminares, aparentemente un fallo técnico fue el que habría causado el incidente. En otras noticias, se sabe que una segunda base militar del norte fue atacada en Siria. Se reportan varios arribos de misiles, según Avia.pro. Fuentes de la ciudad de Deir-Etsor dicen que una base del norte, ubicada en el área del campo de gas de Conoco, al noreste de la ciudad, fue atacada con cohetes. Los detalles del incidente aún no están claros, pero según datos preliminares, varios misiles fueron lanzados hacia la infraestructura militar del norte en este territorio. Por el momento, no se reportan daños materiales significativos ni personas afectadas. Sin embargo, fuentes locales le informaron al diario que al menos dos municiones propulsadas de cohetes cayeron en el área de la instalación militar de la potencia norteamericana. La parte de Estados Unidos aún no ha comentado oficialmente sobre el incidente, pero se espera que en las próximas horas aparezca información adicional sobre el ataque y sus posibles consecuencias. Señalan que es la segunda base militar que ha sido, bueno, afectada esta semana con estas acciones. Según el diario Avia.prom, al parecer allí se destruyó depósitos de municiones y probablemente equipo militar que estaba resguardada en estas instalaciones. Presten mucha atención a lo que ha dicho el presidente polaco Andrzej Duda y que esto ha sido motivo de debate en las redes sociales donde opinó que Occidente no debe permitir que sus unidades tengan que ir allí al terreno y perder sus vidas en Europa para restaurar la paz y la libertad en el mundo. Según este artículo que estamos extrayendo de Washington Post, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha contribuido a que los esfuerzos de Occidente por obtener una derrota estratégica de Rusia resulten más baratos ya que esta vez en las sociedades no militares estadounidenses, declaró el presidente polaco Andrzej Duda acusando a Moscú de intentar restaurar el territorio del imperio ruso. Fue en una entrevista con el The Washington Post donde le preguntaron al presidente Duda por qué los conservadores del norte, cada vez más partidarios de recortar el apoyo militar a que deberían seguir armándolo. Respondió que esto es muy fácil, ahora el imperialismo ruso puede ser parado de forma barata porque los soldados estadounidenses no tienen. Afirmó señalando que si el conflicto termina con la victoria de Ucrania, Occidente tendrá que pagar un precio muy alto. En opinión, del líder polaco actualmente se produce el renacimiento del imperialismo ruso y en ese sentido está sosteniendo que las autoridades rusas sueñan con restaurar el territorio zarista por lo que los países occidentales deben detener el avance de la federación en el frente para que no suceda como en la primera y en la segunda guerra mundial que los soldados del norte tuvieran que ir a derramar su sangre y perder vida en Europa para restaurar la paz en el mundo. Además fue preguntado sobre si le preocupa el hecho de que las elecciones presidenciales las podría ganar un candidato republicano. Aquí no nombran a Donald Trump pero las encuestas le dan la amplia favorabilidad ya que ya la dice acá ya que la mayoría de los miembros del partido no apoyan el deseo de la administración de Joe de seguir gastando miles y millones de dólares en Ucrania. Esto contestó duda. No, no tengo ninguna duda de que Estados Unidos es muy consciente de que la menina que supone el imperialismo ruso. Respondió añadiendo que también está profundamente convencido de que Washington entiende lo importante que es asegurar la democracia que no desaparezca de Europa Central. Duda también señaló que la ayuda de Polonia Ucrania es significativa refiriéndose a la entrega de los casas a los tanques entre ellos los dio para alemanes más modernos. Al mismo tiempo The Washington Post indica que esta ayuda no solo beneficia a Kiev sino también a el norte ya que por ejemplo después de que Varsovia suministra helicópteros de ataque de diseño soviético a los ucranianos inició la compra de nuevos de fabricación estadounidense para poner sus reservas, lo que por su parte crea puestos de trabajo en el país norteamericano. En conclusión, el mandatario de Polonia afirma que para garantizar la seguridad de Ucrania se requiere su ingreso al bloque militar. Subrayó que él esperaba que Kiev recibiera más de lo que realmente obtuvo en la cumbre del bloque militar celebrada en julio en Lituania. Refiriéndose al hecho de que Kiev no recibió la invitación oficial a la alianza y la declaración del secretario general Jens Stoltenberg de que el país se convirtiera en miembro solo después de cumplir los requisitos. Según Duda, no podemos admitir a un nuevo país en la OTAN mientras haya un caso allí, pero esperaba que pudiera conseguir una invitación a Ucrania para cerrar cualquier cuestión sobre si se convirtiera o no en miembro de la OTAN en algún futuro, dijo Duda subrayando que presionará a el norte para asegurar de que Kiev reciba una invitación en la cumbre del aniversario 75 de la alianza que se celebrará el próximo año en Washington. Y son las noticias que tenemos a esta hora para todos ustedes. Muchas gracias por su audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerde dejarnos su comentario, activar la campanita roja de notificaciones, suscribirse al canal y muchas gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook en Noticias Internacional del Mundo.